Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo segmento del canal llamado Bitácora de Cronos. Bienvenidos a la Bitácora de Cronos, en donde los llevaré a conocer los acontecimientos trascendentales registrados cada día de la historia. Estas son las efemérides correspondientes al día 8 de noviembre. 392 d.C. en el Imperio Romano, el emperador Teodosio el Grande prohíbe todos los cultos no cristianos. 1517 en España, fallece el arzobispo de Toledo, el cardenal Cisneros, tras lo cual el rey Carlos I nombra como sucesor a Guillermo Croy, extranjero de 20 años y sobrino de su consejero. Esto provocó indignación en Castilla, siendo uno de los detonantes de la Guerra de las Comunidades de 1520. 1519 en el actual México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. 1520 en Suecia, el ejército danés realiza una invasión y asesina a 100 personas. 1539, el rey español Carlos I concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara de México. 1557 en Chile, las tropas del gobernador García Hurtado de Mendoza se enfrentan por primera vez contra los araucanos del cacique Turcupichun en la Batalla de Lagunillas. 1576 en el marco de la Guerra de los 80 años, se firma la pacificación de Gante. Los estados generales de los Países Bajos acuerdan una serie de medidas para pacificación en el marco de la sublevación contra Felipe II, rey de España y señor de Flandes. 1602 en Oxford, se abre al público la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. 1620, cerca de Praga, en el marco de la Guerra de los 30 años, los imperialistas católicos españoles y alemanes vencen a los rebeldes bohemios en la Batalla de Montaña Blanca. 1793 en Haití, el patriota dominicano Juan Sánchez Ramírez derrota a las tropas francesas. 1838, el músico polaco Frédéric Chopin y la escritora francesa George Sand llegan a la isla de Mallorca en el mar Mediterráneo donde vivirán un romance. 1849 en el marco de la Conferencia de León, El Salvador, Honduras, Nicaragua firman un convenio mediante el cual establecen la representación nacional de Centroamérica. 1883 en Honduras, el general Luis Bográn comienza su mandato presidencial. 1889 en los Estados Unidos, Montana es admitida como el estado número 41. 1887 en los Estados Unidos, el inventor judío-alemán Emilie Berliner patente el gramófono. 1895 en Alemania, el físico Wilhelm Rothen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X. 1901 en Atenas se libera sangrientos combates después de la traducción de los evangelios al griego demótico. 1902 en La Habana, Cuba se acuerda realizar la llamada huelga de los aprendices, que será la primera huelga general de la recién proclamada República de Cuba. 1917 en San Petersburgo, Rusia, el acorazado Aurora de la Armada Rusa se subleva frente al gobierno provisional y apunta sus cañones hacia el Palacio de Invierno, residencia de la familia imperial rusa, en señal de apoyo hacia las fuerzas bolcheviques, presagiando así el destino de las Fuerzas Armadas en la Revolución de Octubre. En Moscú, los comisarios del pueblo le dan autoridad a Vladimir Lenin, León Trotsky y Josef Stalin. 1923 en la cervecería Burger Brauch Keller de la ciudad de Munich, Alemania, Adolf Hitler y sus nazis llevan a cabo el denominado como Putsch de la cervecería, el cual fue un intento fallido de golpe de Estado organizado contra la República Democrática y Hitler cae preso. 1926 en la isla de Luzón, Filipinas, es arrasada por un tifón que causa la muerte de 175 personas. 1932 en las islas Caimán, un huracán de categoría 5 genera una marejada ciclónica de 10 metros que arrasa la isla Caimán Brac y mata a 110 personas. 1932 Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente. 1933 en los Estados Unidos, en el marco del New Deal, el presidente Roosevelt crea la Administración de Obras Civiles, una organización que dará trabajos temporales solo durante este invierno hasta el 31 de marzo de 1934 a 4 millones de desempleados. 1933 en Kabul, Afganistán, durante una ceremonia de graduación en el Instituto de Enseñanza Secundaria, un hombre armado con una pistola Colt M. 1911, calibre 45, asesina al rey Mohamed Nadir Shah. Le reemplazará a su hijo Mohamed Zahir Shah. 1935 en Brasil, tiene lugar un levantamiento popular dirigido por socialistas y comunistas. 1939 en Benlo, Países Bajos, los alemanes arrestan a dos agentes británicos del Servicio de Inteligencia. También será conocido este suceso como incidente de Benlo. 1941, se funda el Partido del Trabajo de Albania. 1950, en el marco de la Guerra de Corea, el teniente ruso J. Brown derriba un caza MiG-15 norcoreano. Es el primer combate de jets de la historia. 1956, Israel decide retirar sus tropas del Monte Sinaí. 1957, en la isla Kirimati, en el Océano Pacífico, el Reino Unido explota con éxito su primera bomba de hidrógeno. Esto en la llamada Operación Grapple. 1960 en los Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente. 1965 en Reino Unido, es abolida la pena de muerte. 1965 en Vietnam, en el marco de la Guerra de Vietnam, la Brigada 173 estadounidense comienza la Operación Hump, pero son emboscados y vencidos por más de 1.200 soldados del Viet Cong. 1966, el Papa Pablo VI autoriza una traducción común católica protestante de la Biblia. 1971, la banda británica Led Zeppelin pone a la venta su cuarto álbum Led Zeppelin IV, también llamado Soso, que contiene una de las más populares canciones del rock Starway to Heaven. 1972, en los Estados Unidos inicia sus transmisiones el canal HBO. 1976, en Nicaragua, Carlos Fonseca cae en combate contra las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. 1977, en Vergina, Grecia, el arqueólogo griego Manolis Andrónicos descubre la tumba de Filipo II de Macedonia. 1987, en Ennis Kilen, Irlanda del Norte, el ira provisional hace explotar una bomba en una festividad protestante matando a 20 personas. 1988, en los Estados Unidos, George H. W. Bush es elegido presidente. 1995, en Madrid, España, el Congreso aprueba el actual Código Penal. 2004, en el marco de la Guerra de Irak, más de 10.000 marines estadounidenses atacan la villa insurgente de Falluya. 2008, un atentado terrorista por narcotraficantes ocurre en un autobús en Zacapa, Guatemala, causando la muerte de 15 extranjeros. 2009, en España, por primera vez más del 50% de la electricidad producida es generada por parques eólicos. 2011, en Hollywood, California, la cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama. Es la primera colombiana que recibe esa distinción. 2014, en Yemen, el partido Congreso Popular General, CPG, presidido por el derrocado dictador yemení Ali Abdullah Saleh, decide no formar parte del nuevo gobierno, pactado días atrás por los partidos del país. 2019, en Brasil, el expresidente Lula da Silva abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión. Estas son las celebraciones que se conmemoran el día 8 de noviembre. Día Mundial del Urbanismo, declarado en 1949 por la ONU. Día Mundial de la Radiología, Día Mundial de la Filantropía, Día del Trabalenguas. En Argentina, Día del Técnico Radiólogo y Día del Empleado y Obrero Municipal. En Argentina, Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro. En Chile, comienza el Mes de María en la Iglesia Católica. El 8 de noviembre es el tricentésimo duodécimo día del año y el tricentésimo décimo tercero en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 53 días para finalizar el año. Espero les haya gustado y por favor, a todos los apasionados y apasionadas de la historia, no olviden dejar su huella histórica en este canal, dando like a todos mis videos y suscribiéndose a mi canal Crónicas de Cronos. Y por favor comenten, para así enriquecer la temática de este canal, cada like y suscripción es un paso más para que Cronos atraviese las espesas dunas del tiempo y les traiga más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!